Buenos días, hoy es viernes, sí, hoy es viernes y van a venir mis papis a comer y voy a hacerles de comer, voy a hacer la de chef el día de hoy y quiero hacer unas tortitas de camarón porque ahora nosotros no comemos carne y bueno, mi mamá menos, entonces por eso voy a hacer las tortitas y con unos frijolitos que mi papá nos trajo de México la otra vez y un arroz y quiero hacer un espagueti con camarones, entonces a ver, Daniel fue a traerme unas cositas que ocupaba como los nopales para las tortitas a la tienda y la niña se acaba de despertar creo, aunque se escucha que se está quejando, no quejando, como que ella se está despertando y voy a lanzarle, si no, no me da pie no quedaron tan mal, pensé que me iban a quedar más chuecas saben, a veces también hago pero de huachal, no sé si conozcan el huachal, es como maíz esto fue lo que hice, hice una espagueti con camaroncitos y con elotes bebés y allá están las tortitas acá el arroz y allá los frijoles y tenemos invitado, Domeja ¿Quieres saludar a la cámara? Buenos días ¿Está frío afuera? ¿Está frío afuera? A 35 grados Está frío Está cayendo nieve Sí, está cayendo poquita, ¿verdad? Y en... ayer estaba bien bonito, estaba haciendo calor y ahora ya, otra vez con... Está frío A ver, mañana cómo amanece Eso ya, calma Al amanecer ¿Estás robándote las brochas, Daila? ¿Eh? ¿Qué hablo? ¿A ver el maquete? Avientese Sopa, a ver si puede Mire, ya come sola A ver si puede ¿Ve? ¿Ve? Se trató de abuelo Sí, por Dios que no escuchó llorar Así son las cosas Ya se pobló Está nevando muchachas Y yo que mañana quería grabarles Como un video de outfits Y como para primavera o algo así Pero con este clima No Porque era como ropita así escotada Entonces no Me congeló allá afuera Con mi mami Y Daila Estamos comiendo Doritos No sé qué película es Creo que es como de terror Y apenas el clima está bien Porque está nevando ¿Verdad? Y aquí en lo calentito Está empezando Está empezando la película Y a nevar también Las ven un ratito Diga bye Bye Buenas tardes Me daba miedo Pero me gustaba Toda la gente Lo que me cae gordo Es que me meten al adentro Con diez cuetones cabrones Y truenan de un gazo Todos parejos No me Soy un gacho Un troleazo horrible Que lo torde a uno Yo ahora soy De espadazo De espadazo El mono Rayo ¿De espadazo? ¿Ese pedofito? ¿Sí? ¿Allá con ustedes ¿Sí hacen eso? No, dejen la herencia Nada Nomás Nomás andan en la calle Como una posición Con el cruz Pero no Como acá primero Corren como dos toros No El jugo Lo llevan por la plaza Pero luego el torito Ahí ve El cama del toro Hasta los dos toros Ajá ¿Nunca has visto? Pasean las jugas Por la calle Y luego cierran las calles Con cadenas ¿Va? ¿Va? Cierra las tiendas Allí en el centro ¿Va dónde estamos? Mi tatarañeta Lupita Varela Le voy a dejar Por hacer tanto video Una cámara Para llegar a una computadora Así como seguro De la gente Para que no diga Que estoy feo Ya llegó Daniel Y mis papás ya se fueron Se fueron con su mamá De él Y De tu manita A ver si nos vemos Y estamos viendo La querida del centauro Que es nuestra ¿Es serio o novela? ¿Novela? ¿Novela? ¿Nuestra novela favorita? ¡Ay! No nos vemos A ver así Es nuestra novela favorita Y ya se va a acabar Nomás Nomás se me ven los dientes Y a Dailin también Y a Dailin también Y muchachos Ya les había enseñado Estas galletas Que me gustan ¿Son galletas? Como galletitas ¿Verdad? ¿Quieres una? No se la puedo abrir No se la puedo abrir No puede ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Sí? Ay yo te estaba grabando La cara Dailin Prince Ahora no has salido ¿Ahora no has salido? ¿Te gustan esas galletas? No Otra vez no te estaba grabando La cara Es que estoy viendo Y no me tengo en la mano Y mi atolito es de De Coco Y vainilla Revolví dos sobrecitos Y no se me quemó Esta vez Lo bueno ¿Qué es? ¿Una rama? ¿Cómo es el gato? Agua Gato Agua 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 ¿Qué dijo?